Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a todos chavales Sacar el multi blanco 2, estamos aquí en la partidita De standoff Ya sabéis, mapa, para mi Uno de los mejores mapas que ha habido En la historia de los Call of Duty La verdad que es acojonante Hola, ¿estás muerto? ¿A que si? Encantado de conocerte, ¿qué haces tú ahí? ¿Qué haces ahí compañero? ¿Qué haces Bobby? Increíble tío, la peña como ¿Por qué se pone ahí? No entiendo, este me acaba Casi me revienta Vamos subiendo arriba Tiene que haber gente por aquí, seguro que sí Me tira la PEM Por si toco chicha o algo No sé, me cago en la puta Y ese hombre tío Y ese hombre, bueno chicos, voy con la MSM6 Ya sabéis, su fusil Del competitivo, que bueno, ya Lo conoceréis, creo que todo el mundo Creo yo, porque Es un arma muy conocida, la cual Le gusta muchísimo a la gente, lo que pasa es que Bajao mucho tío, porque Como la parchearon y tal Pues ya no la usa mucha gente Pero aún así es un abuso de arma La verdad Aún así es muy buen arma Casi lo iba a matar yo tío Pero me la han quitado Ahí hay uno tú Se está metiendo tanto en el respawn Se está metiendo en el respawn nuestro Y no deberías No deberías crack Más todo un te fiera Que hay uno, que sí Este no sé ni qué está haciendo por aquí Pero bueno Yo lo mato Vale, yo lo mato mejor Mejor matarlo Que dejarlo vivo Por supuestísimo Siempre, siempre Vale Quien es más pesado El es yo Vale Tira la piña para allá Por si acaso Vale, uno Le he hecho daño Con la granada Acojonante Acojonante Bueno, este hombre tío Tienes atrás a uno creo Efectivamente No sé cómo coño No lo mataba al de antes Con la granada tío Porque Debería estar muerto Yo no sé tú Pero debería estar muerto Vale Que ni nadie Hostia Que de gente había ahí Chaval Y había gente que no Había un nota que estaba paradito tío Paradito, paradito Bueno, no pasa nada Obviamente Tendréis tener Una partida mejor antes Bueno, después, perdón Porque la primera partida Es la que siempre es malilla Por así decirlo Y tal Así que bueno Se ha metido por aquí Se ha metido por aquí ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí, caballero? Con la mesa redonda Por cierto, estoy jugando Con la cuenta secundaria, eh Que costen hasta Que estoy jugando Con la cuenta secundaria Para que veáis Que también Madre mía Madre mía Por favor, baby Vamos a recorrer esto Allí viene gente Vaya C4 Se acaba de comer ese hombre, tú Me acabo de quedar Anodadado, macho Sí, sí Tú quédate ahí, compañero Tú quédate ahí Este va a venir por aquí Perfecto Como me lo he reventado, eh Le he explotado Le he hecho la explotada Padre, vamos Este va a venir rencoroso por aquí Y no viene rencoroso por aquí Vale, otro más por aquí El truco del no te he visto El truco del no te he visto Pero sí se lo he visto Voy a tirar esto ¿Dónde estáis? He tirado por aquí Me voy por aquí Ahora A ver si me A ver si he sacado el helicóptero, tío Faltando poco de tiempo Tengo treinta y pocas balas, eh Pero estoy muy loco Oh Acaba de tirar Hijo de puta Corre Vale Está aquí Perfecto No puede ser No puede ser No puede ser Está aquí uno, eh Aquí hay uno Coño, ¿y este hombre no se da cuenta? Que tiene el helicóptero Tiro el helicóptero Pistoleo Pistoleo Que te veo Cogemos esto ¿Pero qué le tienes puesto a este carache, compañero? Crack Fiera Mastodonte Muerto Vale, vámonos por acá Corre, 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 corre ¿Qué está haciendo este? La acaba de matar a través de la pared Hostia puta La acaba de matar a través de la pared Nunca le pongáis esta mira, chavales, a este arma, eh Que lo sepáis todos Nunca le pongáis esta mira Tengo otra gente Tengo ahí uno arriba Me intenta matarlo A ver si puedo venir por aquí Y lo puedo matar Madre mía, ¿qué haces con tu vida, compañero? Racha de 15, por cierto Como el que no quiere la cosa Aquí creo que hay uno Y mete la mala bien 28, chicos 28-2 Finaliza esta partida No os falle estos días, pibes Porque ahora vais a ver otra partida Mucho, mucho mejor que esta seguramente Y nada, chavales Espero que os haya gustado Dale un pedazo de like Y ve la siguiente que os va a encantar, chavales Os va a encantar ¿Dónde está mi spinner? Ay Suscríbete Suscríbete Joder 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 Joder